miren mi gente estoy acostado estaba estaba acostado esperando pero mire mire cuente 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 que a su salud miren todo 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 lo que está por acá los proyectos queremos hacer nuevas actividades y estamos muy felices muy emocionadas porque vamos a ayudar vamos a bendecir a personas y familias que lo necesitan como les comentamos en varios directos del mes que estuvimos comentando en varios vídeos también pues que íbamos a ir a uno de los lugares más vulnerables en extrema pobreza a nivel nacional de todo el país de guatemala y pues miren ya ustedes acá pueden ver vamos a hacer varias varias bolsas varias bolsas donde pues va a incluir por ejemplo usted ha seguido la continuidad de nuestros vídeos y ha visto cuando empacamos la bolsa del mes verdad que las que yo soy muy regala a las familias de esa manera que vamos a hacer pero en esta ocasión vamos a hacer varias bolsas así como usted ve pues ahí tenemos varios fardos de maseca de arroz de frijol de azúcar y tenemos pastas galletas café viene de todo un poco así yo sé que pues todo eso va a ser de mucha bendición para las familias nuestro objetivo es pues ir a esas aldeas a esos lugares donde nadie quiere ir donde están olvidados por diferentes programas tal vez que el gobierno tiene y que en cierta manera llegan a ciertas aldeas pero no hasta esa hasta esas aldeas ya que están bastante aisladas es mucho tiempo manejado en terracería y todo pero queremos hacerlo y estamos muy felices lo que les pedimos a ustedes así me pasó el día del directo si vieron qué feo se siente mi gente no sé si ustedes han sentido esa alergia se siente una cosa que siente uno que lo ahoga bien feo y miren pero como está haciendo carlita pues estamos muy muy emocionadas felices de poder hacer esta actividad porque ya lo tenía lo veníamos mencionando desde hace muchos días atrás y pues el día gracias a dios pues se puede decir que se ha llegado porque ya primeramente dios mañana nos dirigimos hacia allá y nosotros nos sentimos felices entonces ahí estábamos haciendo empacando otras cosas que ya ustedes se darán cuenta si siguen viendo este vídeo no le adelanten no le adelanten nada porque si no usted se perderá de lo mejor exactamente la verdad que nos sentimos muy felices gracias mi gente por todo el cariño por el aprecio y sobre todo por el apoyo que nos brindan gracias por esa confianza que han depositado en nosotros y nuestro objetivo es cuidar esa confianza verdad tenemos muchos proyectos muchos proyectos a largo a mediano a corto plazo y queremos que cada uno de ustedes pues sea parte de todo lo que hacemos lo que le invitamos es que usted nos ayude siempre ahí dejando su like compartiendo si tiene alguna idea alguna estrategia algún consejo que darnos se lo agradecemos mucho siempre les hemos dicho que ustedes son parte importante en nosotros y sobre todo son parte de nuestra formación así que mi gente acompáñenos porque lo que vamos a hacer es vamos a integrar todo lo que es arroz, frijol para que así pues no nos cueste y vayamos en las bolsas a armar lo que va así es por acá tenemos las bolsas mi gente acá están las bolsas de arroba y aquí pues hay aceite aceite y la maseca así que usted continúe viendo este vídeo porque vamos a sacar todo de las bolsas para poder llenarlo en las bolsas y bueno mi gente miren miren qué gran bendición miren por ahí está el jefe que le parece jefe y un gran equipo de trabajo a nivel nacional e internacional trabajando estamos comentando a las personas al principio del vídeo que estamos muy felices emocionados exactamente vamos a ir a ese lugar que se llama es un área de chiquimula del departamento de chiquimula queremos decirle que en ese departamento según las estadísticas es donde está la gente más pura y gobernada según el informe que hemos visto hasta han muerto millones de nutrición imagínense quiere decir que hay una gran necesidad sí yo pasé por ahí una vez no conozco el sí pero nos van a llevar vamos a ir con alguien que conocen allá también hay una persona que que conocen creo que es un profesor también que nos va a ayudar ah excelente que él conoce porque él ha ayudado calidad ajá entonces él nos va a llevar a manifestar la verdadera necesidad sí vamos a tratar de cubrir varias familias lo que se va a hacer es llenar bolsas de una roba sí a llenar vamos ya vamos a iniciar exactamente como hablamos verdad no es que vamos a ir a abrir caso sino que vamos a venderemos una familia necesitada dejamos una bolsa se va a llevar a robarme si lleva de ropa también sobre todo para el medio ajá entonces eh dependiendo como se vea la necesidad pues volveremos cuando el pueblo exactamente si como Willis estaba comentando no vamos a ver casos porque en algún momento por ejemplo cuando hemos hecho así algunas actividades hay personas que miran el video toma una captura y dicen miren regresen chévenle no en esta ocasión no en esta ocasión si ustedes en algún momento dicen miren eh miren el equipo de trabajo destinen estos 300 dólares ah en este tipo de actividades exacto aquí mandaron y eh una cantidad de dinero y dijeron eh ustedes miren como cómo hacen cómo distribuyen las ayudas exactamente con ese dinero entonces se hizo esto así es no a dos o tres familias sino que a muchas familias así es creo que se van a hacer cuantas 35 bolsas 25 25 bolsas 25 25 bolsas de arroba y como dice el jefe pues eh más adelante si hay personas que que dicen nosotros vamos a conocer esas aldeas vamos a conocer esas aldeas y depende como sea nosotros le decimos que nosotros más adelante también vamos aunque él no esté nosotros nos vamos primeramente a ellos y y volvemos a a ver verdad porque nosotros vamos a conocer a cómo es que viven las personas eh hoy que fuimos a comprar al supermercado nos contó la muchacha que ellos han apoyado también han apoyado si no quisiéramos estar allá eh desde ya tiempos yo siempre he tenido en mente ir no tengo un carro de doble dicen que ahí solo hay un carro de doble nada más cuatro por cuatro verdad entonces eh más adelante cuando yo tenga mi carro cuatro por cuatro pues no solamente ahí sino que vamos a meternos a lugares donde no quiere ir si claro que sí primeramente Dios y miren que que bonito porque eh esto ya son parte de ciertos proyectos que tenemos verdad claro estaba pensando yo que hemos hablado de proyectos sí exactamente imagínese este proyecto estaba a largo plazo y ahora se convirtió corto ya lo estamos ejecutando entonces qué emoción usted podrá ver poquito pero ahí hay cincuenta litros cincuenta litros de azúcar cincuenta litros de azúcar cincuenta de arroz cincuenta de frijol cincuenta de frijol veinticinco de incaparina veinticinco de incaparina veinticinco de incaparina y ¿cuál de sal? sal veinticinco moche también veinticinco avena también hay veinticinco café hay veinticinco bolsas de café galletas también galletas veinticinco paquetes de galletas acá en pastas hay cincuenta y maseca hay cien libras maseca cien libras cien libras por familia se le va a dar cuatro cuatro libras dos bolsas dos bolsas le ponemos salsa o salsa picante o chile como le llamamos pastas aceite aceite también sí así que nosotros desconocemos así como es yo sí he pasado por ahí pues me he entrado a las aldeas y es bonito por ese lugar es bonito vamos a enfocarles ahí así que no se pierdan el video porque va a estar así es el video de la ayuda va a estar muy bonito todo el día el día de mañana todo el día porque está lejos está aproximadamente a unas dos horas de aquí de dos horas dos horas y media así es así que usted acompáñenos ahorita usted va a ser parte de empacar mire todo eso y luego pues vamos a a ver ahí cuando mire todas las bolsas y vean que emocionante se va a ver todas las bolsas llenas ahí ven ya solo para subirlas al carro y irnos a hacer así que usted acompáñenos mire que trabajadora esta chica ve nombre mire ahí lleva mechito lleva mechito ya 6 7 8 9 y aquí cuánto van jajajaja que lleva más mire que lleva más comenzado mire cuántas llevas mire jaja lleva bastantes 4 4 de 1 solo Ustedes dirán y el jefe no está haciendo nada miren yo le estoy preparando ahí un paquete miren ahorita ya le voy a poner ahí una unas longanizas con tortillita tostada para cenar chicas porque ya están trabajando aquí duro y después porque mañana va a ir de gira de gira por jocotán chiquimula si de qué tiempo va miren está feliz emocionada miren porque miren qué chula miren qué bendición mi gente miren las bolsas ahí va de todo un poco verdad doctor me voy a hacer un poquito para acá para para enfocar las bolsas y así también a la doctora ahí hay 25 bolsas las personas que han visto los vídeos de la bolsa del mes que yo soy billy pues ya saben todo todo lo que llevan y cada una de las bolsas es bastante imagínense van a ser 25 familias las que vamos a bendecir así que les invitamos a que no se pierdan los vídeos porque eso va a estar buenísimo va a ser muy bonito para ustedes así como también para nosotros porque nosotros estamos emocionados de ir a conocer esos nuevos lugares que mencionamos que es camotal verdad cocotal y camotal así que nosotros estamos emocionados y ahí si vamos a ir pero que a todo dar en ese carro y cargada de bendiciones sí sí lo más bonito es eso y como dijo willy pues también llevamos ropa llevamos ropa que mañana le vamos a a secar un poquito cuando le están escribiendo las cosas al carro y le vamos a mostrar todo lo que ya tenemos seleccionado todo 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 así así literalmente estamos muy felices y como les mencionamos era algo que veníamos ya planeando y pues se llevó el gran día y lo hermoso de todo pues es que vamos a compartir cada detalle con cada uno de ustedes así que les invitamos a que siempre compartan nuestros videos que dejen sus like y sus comentarios y si usted conoce alguna persona que todavía no sabe pues de esta misión pues coméntele coméntele díale que puede ir buscar el canal yo soy willy también puede ir a las obras de yo soy willy y esto es guatemala 502 en youtube si eso es verdad si no se suscrito al canal a las obras de yo soy willy vaya corriendo de una vez de ahorita este video váyase están saliendo videos buenisimo verdad jefe buenisimo exacto buenisimo hasta lo que nos vamos a comer ahorita si miren luego que mientras nosotros estábamos ahí llenando bolsas miren el jefe que nos estaba preparando la cena miren ahí está hablando de tortillitos si usted quiere disfrutar de este video váyase a aventuras del team yo soy willy ahí va a disfrutar ahí va a disfrutar y va a saber por qué es que nos vamos a comer ajá eso hay un motivo hay un motivo así que si supiera lo que yo gané entonces cuando se den cuenta lo que yo gané todo el dinero con eso puede comprar ganó mucho dinero mucho dinero así es ahí se van a dar cuenta en el canal aventuras del team yo soy willy exactamente y con todo el dinero que me gané compré eso vayan recorriendo para el bus que el otro canal aventuras del team yo soy willy y ahí se van a dar cuenta por qué es que vamos a comer todo eso así es mi gente linda ay no lo capté miren 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 no es que yo no es que yo estaba sentado aquí y les digo o me lo digo usted vamos a subir las cosas vamos y es como me ve la espalda así yo no sé por qué me duele y así voy a andar aquí yo en unos años y yo ayer si me reí mucho cuando él dijo y tampoco me falta viera como me duele este dedo miren ah viera coméntale ahí el público que alguien explique ahí alguien que sepa ahí piense que tengo como una semana que cuando me despierto a medianoche o en la mañana este dedo miren me traquea y me duele si ya hasta que empiezo a hacer la actividad Eva se me quita igual el pie también la piña la piña de año la piña de año pero si le estaba comentando que siempre en la mañana ya cuando él empieza a hacer ejercicio ya 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 vuelve la normalidad si si usted quiere dejarle ahí algún consejito o sugerencia se lo agradeceríamos miren mi gente ya estamos preparándonos para irnos 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 estamos poniéndole mi carro porque vamos a llegar hasta el pueblo de la unión de ahí del pueblo la unión ya es terracería carretera fea entonces ahí ya nos van a llevar en un pick up de doble si si porque pueda que las personas digan y porque están subiendo los a la camioneta si dijeron que era un camino bien feo y aquí vamos a la hilera con agua si de vidas porque por el calor exactamente si la verdad que nos sentimos muy felices agradecidos con dios con ustedes las cosas cuando las sacamos de de las bolsas cuando venían empacadas cual todas las personas que vieron cuanto teníamos todo en el piso si imagínese ellos son parte de desde el principio cuando las llenamos en las bolsas de arroz incluso de donde andaba usted con un montón de paquetes de galletas en el oasis ah también si desde el oasis los traemos ahí si si la verdad que agradecemos agradecemos a las personas verdad que se que se unieron que se unieron para poder ser parte de esto ahorita vamos a manejar 45 minutos con este carreto 45 a 50 minutos así es así es así que les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado les invitamos a que no pierda la sintonía porque se vienen buenos videos no vayan a perder los videos que vienen porque van a conocer diferentes lugares así es así que en el siguiente por ahí hay ríos también todo eso vamos a grabar un poquito un río no se sabe si nos vamos a bañar no se sabe así es así que en el siguiente video también es donde vamos a mencionar las personas que que fueron parte de esto así es así que ustedes continúen viendo porque nosotros ya vamos a iniciar nuestro camino así es bendiciones y nos vemos en el próximo video